Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Minecraft Tiene Talento El día de hoy tenemos unos grandes invitados de jurado Está Aquino Y tenemos a Esparta como nuevo jurado el día de hoy Ya saben que si son nuevos pueden suscribirse si no lo están Y espero apoyen mucho esta sección con sus likes Ok, vamos a mover al primero Vamos a mover al primero ¿Les parece si empezamos con un P.I.P.? Dale Ok, Psyche Pasa por favor al estado Ojo Hola, hola, hola Con roleo Si, si, si Eh, bienvenida, bienvenida Dinos tu nombre fuerte y claro de donde eres Y cual es tu talento Mi nombre es Psyche No Psyche Para empezar Voy a contar mi triste historia toda la vida Doy mi RT Y Duxo me dice Psyche Y todo se me ha hecho todo Ok, es un no para mi, gracias Ok, ok, retiro mi no Dinos tu talento fuerte y claro, por favor Bueno, mi talento según mi jefecita Que nunca me mientes cantar Tu mamá dice que cantas Ella lo dice, pero Mi mamá dice que soy guapo también y mira ¿Estás lista? ¿Qué canción nos vas a presentar? Voy a cantar una canción que nos representa a todo el mundo Yo quiero una de Maruma Se llama Yo quisiera de Rey Ok, a ver, entonces el escenario es tuyo, compañera Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas Temores prohibidos Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué La vida es tan cruel con los sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mil consejos Para protegerte A ver, ¿sus opiniones, jurado? Creo que hemos escuchado suficiente Yo estoy en duda ¿Puedes cantar otra canción? ¡Gracias, Maruma! O sea, tu mamá solo te dice que cantas bien esa La demás no dice Ok, mira Yo también me siento con muchas dudas Y si dices que no puedes tocar otra canción Siento que para una ronda futura de finalistas No vas a poder quizá demostrar un talento a la altura Lastimosamente para mí es un no No, mi jefecita me mintió Yo quería decirte que es verdad Falta un poco de repertorio Pero sí que estoy un poco del lado de tu madre Creo que podrías tener futuro como cantante Si no tuvieras esa voz Mi voto es un no ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Ok, aquí no, solo falta tu voto A ver, mi voto da igual Porque pues ya hay dos no, ¿no? O sea Claro, pero aunque sea suele la ni Dale, dale, para mí es un sí Pero la mitad me viene con mi compañero Bueno, gracias, amiga Un aplauso para ti Gracias por participar Al menos te llevas el aplauso Mini PPK, ¿me escuchas? Vale, ¿puede usted pasar al estrado? Ya lo asustaste Ahí está, ahí está Ahí está ¡Bravo! Cuéntame tu edad De dónde eres Tu horóscopo Y cuántas líneas tienes en la mano Si puede ser por favor Soy Leo ¿Y qué más eran las demás preguntas? Típico de Leo Típico de Leo Olvidar las cosas, ¿eh? Mi talento es Que tengo Conocimientos más allá De la comprensión humana Hola, hola Otro, otro omnipotente What the fuck Primero les voy a enseñar Una cosa que les va a servir Un montón Y que va a ser un antes y un después En la serie de huevadas X Minecraft Ok, a ver Ok, a ver, ¿les interesa? Ok, no sé qué está haciendo No sé qué está haciendo Lo que voy a hacer Es meter a un loro En una pecera Hacer una pecera de loro ¿Cómo? O sea, vas a maltratar a un animal Yo ya sabía que iban a llamar al peta Ni bien diría eso Pero... Y no funcionó ¡Oh! 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 Lo troleé, lo troleé Lo troleé A ver, ¿podemos comprobar si es verdad? ¡Oh! ¡Ayúdame, hermano! Quiero llegar a... ¡Ah, me caí, me caí! ¡Oh! ¡No mames! Ahora para más movimiento Para que sea más fiel Le hace su perro intenso ¡Oh! ¡Se prendió ahí! ¡Oh, no, no, no! Pero eso no es lo único Que tengo propuesto en este día Tienes otro animal que... Tienes que guardarte trucos En las siguientes notas, eh Ahora voy a... A ver, acá la verdadera apuesta Es en verdad De que voy a poner a un pescadito Y van a ver lo que pasa ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! Acá tranquilamente Pueden llamar al peta... ¡No, no! ¡No! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Hola! ¡Pate de un pescado! ¡Eres un asesino! ¡Hola! Escúcheme, todo tiene entretenimiento Así como hacen los pescados en España ¡Hola! ¡No, no, no! ¡What the fuck! ¡Ok! ¡Es uno! ¡Es uno para mí! ¡No, no, no, no! Tiene estrés No, hermano Lo siento Que alguien me ponga el más 18 en el streaming No entendí cuál fue su talento Si es un fugitivo Era su talento Era un matrata en animales No, no, qué desgracia Vete, no te quiero ver Que pase el siguiente participante, por favor ¡Oh! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene ¡Oh! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Con toda la actitud, eh Con toda la actitud viene ¡Ajá! ¡Buenas! ¡Claro! Dinos de dónde eres Tu nombre Y cuál es su talento Eh... Vengo de Perú Creo que tú ya has venido En ediciones anteriores Y dijimos que no O sea, sí Tú no pierdes la esperanza Ah, no, 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 no Ese debe ser mi primo ¡Ah! Bueno, amigo El escenario es tuyo ¿Qué le dice una guina deprimida A otra guina deprimida? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Necesitamos apoyo ¿Qué es eso? ¿O qué? Ya tienes el primer... Ese te venía en tu chicle Cuando te comprabas Te venía la vuelta del empaque Te venía ese chiste, amigo Siguiente chiste Ya tienes un no ¿Qué hace un mudo bailando? ¿Qué hace? Una mudanza Ok, tienes... ¿Te has tenido risa? ¿Sabes qué? A ver, a ti te vas a hacer tus chistes Te voy a... Te voy a dar Una última oportunidad Una última oportunidad Te voy a dar No, no, ya Bueno, ok, ok Ya, ya Mira, voy a tocar un ukelele Para Sparta Que está acá como invitado Dedícamelo Porque si no me tiro de aquí Ajá Gracias Ahí está Ok Ah, pero no... Realmente no es lo que lele Yo pensé que iba a usar. Claro, pensaba que ahí entraba en la lobby. Yo pensé que encontraría chistes mientras acaba el ukelele. Amigo, ¿cuántos chistes? ¿Tú crees que voy a poder cantar? Yo quiero uno último. Al tercero de la vencida dicen. ¿Un chiste más? ¿Sabes por qué no podemos discutir con un DJ? ¿Por qué? Con un DJ. Porque siempre está cambiando el tema. Ahí me voy mejor. Aquí está la puerta, Ricardo. Pase buen día. No vemos. Este participante es perseverante, ¿eh? No me había levantado tanto por un participante. Siguiente participante al escenario, por favor. Buenas, buenas. Ahí va, lo vemos llegando, saltando de emoción. ¿Otro? 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 Sí, sí, sí. Equipado. Quiero hacer la aclaración. Este programa sigue todos los protocolos de seguridad por estos tiempos difíciles. Muy bien, hermano, dinos. ¿Cómo? Ah, ya. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Mira que son otras preguntas. Sí, sí, sí. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Y cuál es tu talento? Mi nombre es Julio Manuel, soy de Perú. Y mi talento es hablar con el pato Donald. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. ¿Talón de chile el pato Donald? No entiendo nada. A ver, ¿puedes insultarme como el pato Donald? No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué digo? Piropeame, piropeame. Tírame algo bonito. Oye, papito. Tienes como chora. ¿Cómo? No entiendo papito. Oye, papito. Te entendí. Ajá, yo entiendo papito. No sé si darle un sí o un no. Yo sí, es que tiene que mejorar la pronunciación. Estoy predicado, pero es un poco complicado. Ok, Sparta, ¿tú qué dices? Es decir, que si hubieses empezado desde un principio con el apuñalamiento de tráquea, me lo habría pensado más. No. Hay que mejorar la pronunciación. Mi voto es un no. Todo está en mis manos, todo está en mis manos. Mira. Mira, si no haces eso, te decía un sí. Pero ahora... No, 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 no. Mira, yo veo potencial. Solamente que siento que tienes que mejorar la pronunciación y siento que eso se puede mejorar con esfuerzo y con ganas. Así que, amigo, te voy a dar un sí. Gracias. ¿Qué? Ya para, por favor. Oh, agente P. A ver, amigo, ¿ya estás aquí en el pasadizo, esperando? Sí, entrando en Minecraft aún. Ok, ok, no pasa nada. Te movemos aquí arribita. De hecho, te voy a poner en la sala VIP para acordarme de ti, ¿va? Uy, ojalá la gente tenga un talentazo, ¿eh? Que le estamos aquí esperando con ansias. Le está muy espectacular. Sí, sí, es demasiado hype. A ver, vamos a mover a Ollantumala. ¡Hola! ¡Hola! ¡Entre al escenario! ¡Bravo! Ollantumala, vaya nombre tan... Sí, tan peculiar, ¿eh? Sí, sí. Vengo a ser compañero. Preséntate, dinos tu nombre, tu edad, lugar de nacimiento y signo cedilla. Me llamo Ollanta. ¡De verdad! Va a hacer chistes con su nombre, Rebu. Soy de Perú y soy Tauro. Ok, dinos cuál es tu talento. Puedo decir que me sé el 80% de todas las banderas y de todas las capitales del mundo. ¡Halo! 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 El 80%. ¿Cuál es la capital de Rumania? Bucarest. ¿Seguro que no es Budapest? Cuidado. No, Budapest es de Bulgaria. ¡Hala! No sé si es cierto, pero te creo. A ver, a ver, amigo. Dijiste que Budapest es la capital de Bulgaria, ¿verdad? Sí. Ok, es un no. Es Sofía. Es Sofía. Entonces, la de Hungría es Budapest. Es que te he ido a pillar y te he pillado. ¿Capital de Egipto? El Cairo. ¡Ah, la vieja sí es! Capitán del Principado de Andorra. Andorra, la vieja. ¿Capital de Brasil? No, no. Obvio, ese es fácil, hermano. Espérate, pero déjenme hacerles rapida. ¿Capital de Cabo Verde? Ah, ese sí, no. Es África, sí. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Fuera! Pero ¿sabes que es en África? ¿Dónde estás el 80%? Si te sabes esta, te quito mi no. Dime la capital de la República de Kazajistán. Astana. Mentira, mal. Fuera. ¿No es esa? Es Nur-Sultán. Te he pillado ya como cuatro veces. Pero tú sabes varias. Sí. Amigo. Además, dije el 80%. Claro. El 80%. Me gusta que tengas una buena retención, pero leerte el libro y memorizarte las cosas no es un talento. Así que para mí es uno. ¡Gracias, amigo, por venir! ¡Un aplauso! Nada, pues está cool, eh. Yo le he dicho sí. A ver, yo le digo sí. ¿Por qué no? Con gusto. Voten por la... Oh my God. 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 Ok, agente P. De verdad, no me voy a ir a escuchar agente P. Agente P, ya estás en... en Minecraft. De estar, estar, está abriendo. Es que... Oh my God. Ha pasado como media hora. What the fuck? ¿Está abriendo tu PC? Agente P, tienes que hacerte un... ¿Tienes vos? Ok, ¿sabes qué? Agente P, tengo mucha curiosidad de escucharte. Así que tranquilo. Imagínate que estás aquí. Ve preparándote para tu talento. Te voy a hacer un muñeco, ¿ok? Tú tranquilo. Tal vez en Minecraft o en la vida real. ¿Qué están haciendo? Estoy haciendo a la gente P. Oh, es de la gente P. Es de la gente P. ¿Cómo te llamas en el juego? Eh... Pan con huevitos 77. ¿Y entras? ¿Y entras? Dale, dale. Camina, camina. ¿Qué pedo con eso? Pan con huevitos. Ok, ok, ok. ¿Pan con huevitos? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Y cuál es tu talento? ¿Por qué está en la esquina? ¿Por qué está en una esquina? Es que porque no me puedo mover, o sea... No te muevas, no te muevas, no te muevas. No me estoy moviendo, te juro que tengo las manos en el ukelele. Ok, genial. Tengo dos canciones. No sé cuáles quieran. ¿Las dos? Tengo... A ver. ¿Qué pasa, fe? No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa, fe? Concha tu madre, que me interrumpe, mierda. Vamos a parar ahí. En tu cárcel. Sí, mira, tú, bueno. Vamos a parar ahí. Me gusta cómo tocas. Pero no cómo cantas. Pero no cómo cantas, exacto. O sea, es que mi voz no es la mejor. Bueno, creo que ya me fue eliminado, ¿verdad? Bueno, amigo. Es un no para mí. Lastimosamente te esperamos un gran rato. Tenía muchas expectativas y las tiraste al suelo. La verdad que yo esperaba que vinierais a cantarme la canción de la canción. Bueno, nos dice muchas gracias, así que... Sí, sí. Ah, sí, también es inconveniente. Eso cuenta. Si venías con eso, te deseamos un sí. Está, madre. Bueno, me da mi foto, entonces. Pues yo quiero mi foto, fe. Dale, dale, dale su foto. Se me da su foto. Seguridad, seguridad. Eh, tosío, tosío. No mames, tiene COVID, tiene COVID. Wtf. Bueno, amigo, gracias por venir. Buenas noches, pango bonito. Ha sido un placer esperarte, pango nuevo. Qué grandes talentos, ¿no? Del día de hoy, amigos. En realidad, ¿no? Bueno, amigos, gracias por venir. Gracias por venir a todos y por participar. Un abrazo. Un abrazo.